Quiero deciros que ahora me toca cantar una canción Como una persona muy especial Y no solo es especial por todo lo que me apoya siempre Sino por todo lo que me ha querido y me quiere Yo también le quiero a él mucho, así que no me salve La persona con la que le he gastado peor Lo pasé muy mal Y me di cuenta sobre todo cuando se fue La persona con la que le he gastado peor La persona con la que le he gastado peor